Nuestra gestión durante 1997 Auguramos que 1997 sería el año de Seguros Panamerican Y así lo cumplimos Gracias a todos ustedes, logramos posicionarnos en el tercer lugar del ranking de compañías aseguradoras Alcanzando 55 mil millones en primas cobradas netas Sin duda, este gran logro es el resultado de un excelente trabajo en equipo entre ustedes y todo el personal que elabora en la empresa Porque en el año 97, Seguros Panamerican dedicó buena parte de sus esfuerzos a fortalecer los procesos de reorganización, planificación estratégica y consolidación del patrimonio Durante 1997, iniciamos la reestructuración de nuestras oficinas, tanto en la sede principal como en nuestras sucursales Reforzamos nuestra inversión en sistemas y hoy podemos contar con una tecnología en pleno funcionamiento Nuestra cartera experimentó un crecimiento importante con respecto al año 96 358% en automóviles, 157% en patrimoniales y 100% en salud y personas En materia de productos, durante 1997 superamos los esquemas tanto en creación como en la presentación de nuevos productos Gracias a nuestro potencial innovador, obtuvimos grandes logros Lanzamos la póliza de salud con más de 90 planes a escoger y atractivos servicios Entre los que destacan descuentos en establecimientos afiliados con solo presentar la tarjeta de salud y Convenios con importantes clínicas para obtener descuentos en medicinas, consultas y exámenes de laboratorio Gracias a la alianza estratégica con ITT Hartford, hoy podemos contar con SADI, Protección Plus y Pura Vida Tres pólizas con múltiples coberturas en dólares que ofrecen protección ante los riesgos de accidentes y pérdida de la vida Con amplias facilidades de pago La póliza de hogar, con el novedoso sistema de módulos que permite asegurar la estructura y el contenido sin necesidad de inventarlos Y con la ventaja de contar con un servicio de atención las 24 horas para emergencias en el hogar y descuentos en comercios afiliados entre muchos otros 1998 Ahora somos grandes En 1998 cosecharemos los éxitos y nos plantearemos nuevos retos Crearemos novedosos productos y servicios para afianzar nuestro compromiso con nuestros clientes Consolidaremos nuestra imagen corporativa En el primer trimestre del año, arrancaremos con una campaña de imagen en prensa, radio y televisión Que evidencie nuestro crecimiento y fortaleza como empresa aseguradora Aunada a otras campañas vendedoras de productos Que constituirán una herramienta de gran valor para apoyar la gestión de ustedes Nuestra fuerza productora Además, seguiremos trabajando para darle a nuestros productos mejor presentación y apoyo con material publicitario Finalmente, para 1998 nos hemos trazado el importante reto de Mantener nuestra posición y mejorar la productividad Por ello dedicaremos gran parte de nuestro esfuerzo a optimizar los productos de cada área Ofreciendo atractivas coberturas e innovadores servicios Incentivos Incentivos Todos estos logros y éxitos que hoy celebramos se los debemos a ustedes Nuestra fuerza de ventas Por eso en el año 1998 Fortaleceremos sus ingresos económicos Y recompensaremos su esfuerzo Brindándoles apoyo tecnológico Protección para sus seres queridos Capacitación profesional E integración familiar A través de la entrega de premios muy especial Bonos Nuestro programa de incentivos Contempla los tradicionales Bonos de vida individual Vida colectivo Y bono de utilidad Con innovaciones para el año 98 Liquidaremos nuestro bono de utilidad semestralmente Contemplando dos periodos El primero de enero a junio Y el segundo de julio a diciembre Pensando en ustedes Dividimos nuestro acostumbrado bono de utilidad De ramos generales en tres áreas Quedando determinada la utilidad por Ramos patrimoniales Personas Automóvil y HCL Además de crecer en nuevos negocios Este año Nuestro esfuerzo debe estar orientado Al mantenimiento de nuestros clientes Más consecuentes En este sentido Ofrecemos un bono mensual Que variará entre el 2 y el 3% Sobre las primas de renovación Con respecto a los bonos por cobranzas Y número de pólizas Hemos incorporado nuevos sabores A nuestro tradicional salvavidas En incendio les otorgamos un 5% Más un 1% adicional Si alcanzan tres pólizas en el mes Para accidentes personales Y póliza de servicio funerario 3% Más 2% adicional Si alcanzan cinco pólizas en el mes De hogar 1,5% Más un 1% adicional Con la obtención de tres pólizas en el mes Lo cual se aplica de igual manera A de negocios y ramos técnicos En el TCM individual Les ofrecemos un 1% Más 1,5% adicional Si alcanzan cuatro pólizas Y en automóvil casco individual Un 1% Más 1,5% adicional Si logran cinco pólizas en el mes Reconocimientos Premiamos la constancia y fidelidad De nuestros colaboradores Con el reconocimiento a nuestros veteranos Y adicionalmente Si cuentan con la meritoria antigüedad De 25 años Les obsequiamos una póliza vitalicia De hospitalización Considerando a su cónyuge Dentro del mencionado beneficio En ese mismo orden de ideas Les brindamos un completo plan de protección Para resguardar su salud Familia y bienes Con dicho plan Gozarán de descuentos En la adquisición de las pólizas De salud Automóvil De hogar De negocios Accidentes personales Fila De servicio funerario Y equipos electrónicos Y no podíamos finalizar Con los planes de protección Sin antes mencionarles Que todo productor Que alcance en el transcurso De 1998 La cartera de primas De 25 millones de bolívares Se hará acreedor De una póliza Protección Plus Por la cantidad De 10 mil dólares Por otra parte Para realzar los logros De nuestros intermediarios En cada una De nuestras oficinas Continuaremos con el reconocimiento Al productor estrella del mes En esta oportunidad Contemplando los ramos De personas Y patrimoniales Clubes Para fortalecer Nuestros vínculos Con ustedes Redimensionamos Nuestros clubes Introduciendo mejoras Que les facilitarán Sus labores En el 98 Consideraremos Los años de servicio Para integrar Las diferentes menciones Del club Dinamo Requiriéndose 3 años Para la mención destacada 4 para la mención suprema Y 5 años o más Para la mención selecta En el club Cibernautas Incorporaremos La tecnología Al diseñar La nueva mención CotiSoft Que les proporcionará Un software Para cotizar Los ramos de salud Automóvil individual Incendio Robo De hogar De negocios Sabi Pura vida Y protección plus Y que además Les brinda la posibilidad De manejar Las condiciones De financiamiento De inversora Para ven De manera automatizada Plan de desarrollo Profesional Con el fin De velar Por el crecimiento De sus conocimientos En materia de seguros Al finalizar Cada trimestre Destacados Conferencistas Impartirán Charlas Foros Simposios Técnicos Y talleres Motivacionales En cada una De nuestras oficinas Concursos Para destacar La labor Meritoria De nuestros Exitosos Productores Hemos titulado El siguiente concurso Y las convenciones Con sus nombres Concurso Ramón Pérez En 1976 Ramón Pérez Inició su recorrido Dentro del mercado Asegurador Por esta razón Su nombre Designa este concurso Que tiene los productos ITT Hartford Savvy Pura Vida Y Protección Plus Como protagonistas Y que ustedes Podrán ganar A través de Tres vías No excluyentes La primera Apunta Hacia las bonificaciones Trimestrales Que ustedes Alcanzarán Bajo las condiciones Estipuladas La segunda Estipulará La competencia Regional En base a Cuatro circuitos Que se crearon Para que clasifiquen Nuestros intermediarios Según el circuito Al que correspondan Con una beta mínima De 10 millones De bolívares Para calificar Y según el circuito Podrán optar Por tres atractivos Previos El primero Consta de la cantidad De un millón De bolívares El segundo 600 mil Y el tercero 400 mil bolívares Y eso No es todo En nuestra tercera Opción Se contempla Un premio especial Para todos Los productores Que finalicen El año Con más De 50 millones Los ganadores De este premio Especial Disfrutarán De cuatro días Y tres noches En Hartford Connecticut Con todos Los gastos Incluidos Y podrán visitar Las instalaciones De ITT Hartford Life Insurance Internacional Convenciones Como todos los años Tendremos nuestras Fabulosas convenciones Que titulamos Con el nombre De productores Destacados Por su amplia trayectoria Convención William Mesa Nuestra primera convención Recibe el nombre De este exitoso Intermediario Quien desde 1992 Labora en nuestra Sucursal Barquisimento En esta oportunidad Ustedes podrán disfrutar De un crucero Por el Caribe Meridional Que se arpará Desde Puerto Rico Hacia las islas De Saint Thomas Saint Martin Y Saint Croix En este viaje También contarán Con una noche Adicional En el lugar De partida Se considerará Toda prima cobrada Que ingrese A partir del 1 de enero Y hasta el 31 de diciembre De 1998 Para calificar Por la obtención Del primer pasaje Deben cumplir Con las metas Volantes De producción En patrimoniales Y personas Logradas estas metas Los pasajes adicionales Se alcanzan cumpliendo Con las metas De salud Y automóvil Por lo tanto El intermediario Que logre alcanzar Todas las metas Puede calificar Con tres pasajes Asimismo Hemos creado Un premio agregado Para los líderes Por sucursal En primaje Al cierre del ejercicio En los productos De hogar Y de negocios Que además Hayan obtenido Al menos dos pasajes A la esposa Madre o hija De estos productores Se les otorgará Un premio especial Convención Edgardo Urbano Desde 1966 Contamos con la incansable labor De Edgardo Urbano Productor de la sucursal Caracas Que da nombre A nuestra segunda convención En esta oportunidad El destino será La ciudad de Madrid Donde podrán visitar Mapfre Una de nuestras reaseguradoras Más importantes Se considerará Se considerará Toda prima Cobrada que ingrese A partir del 1 de julio De 1998 Y hasta el 31 de marzo De 1999 Tanto las condiciones Para calificar Como los ramos Que participan Serán anunciados En una fecha cercana A la iniciación De dicha convención Pueden estar seguros De que la diversión Superará Las anteriores convenciones Y hay más Inversora Parabén Les ofrecerá Novedosos estímulos Más el tradicional bono Del 2% Sin duda 1998 Presenta Interesantísimas Oportunidades Para todos Y no olviden Que hasta el 31 de marzo Se superan Los goles Para WIFRANCIA 98 Estamos seguros De que serán 12 meses De éxitos Porque contamos Con el profesionalismo La constancia Y colaboración De todos ustedes Mucho éxito Gracias por ver el video Gracias. 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 Gracias.